Música Seguimos con masa, más y más, señores, ay, 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 el petróleo bajó y yo tenía la esperanza de que también en República Dominicana iban a bajar algo al precio de los combustibles. Sin embargo, el gobierno decidió mantener al mismo precio los combustibles. Lamentablemente, esto está ocurriendo en República Dominicana. Los combustibles siguen al mismo precio. Vamos a ver qué nos dicen desde el Ministerio de Industria y Comercio sobre los nuevos precios de los carburantes. Es un placer estar semana a semana con todos ustedes. En un ejercicio permanente de transparencia y de rendición de cuentas, les paso a informar sobre el mercado de los combustibles y su impacto en la República Dominicana. En esta ocasión, para la semana del sábado 10 y hasta el próximo viernes 16 de septiembre. Este miércoles, el precio internacional del WTI promedió 85.58 dólares, con una disminución de 7.7% con relación a la semana anterior, el cual fue de 92.76 dólares y con un incremento acumulado en este 2022 que gira en torno a 18%. Es preciso señalar que, no obstante las disminuciones que evidencia el WTI en las últimas semanas, los productos terminados y muy particularmente los diésel mantienen una severa apreciación con respecto al precio fijado por el gobierno dominicano hace ya muchas semanas. Los temas claves que continúan afectando los precios actuales son ya conocidos por todos. Primero, la disminución en los precios consecuencia de las expectativas de baja en la demanda mundial, producto del temor a una recesión económica. Segundo, la guerra en Ucrania y la tensión que generan los mercados. Por último, la EIA en su informe semanal reporta una alza significativa en las asembas de petróleo. En ese sentido, aunque la carga es menor con relación a las semanas pasadas, el gobierno del presidente Luis Abinader mantiene su compromiso de impedir que toda alza impacte al bolsillo de los dominicanos, asumiendo una deuda de más de 220 millones de pesos. Solo para esta semana. Con ello, evitamos que el gasoil regular aumente en casi 63 pesos y que el gasoil óptimo se dispare en alrededor de 65 pesos, lo cual evidentemente sería dramático para todos. Pero por el esfuerzo y el compromiso social que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader con la población, esto no ocurrirá. Por tanto, los precios son los siguientes. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón. El gas adecuado de petróleo, el GLP, se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 28.97 pesos por metro cúbico. Todos los combustibles mantienen su precio. La tasa de cambio promedio semanal se sitúa en 53 pesos con 20 centavos, según publicaciones diarias del Banco Central. Gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, señores, se sitúa en 53 la tasa del dólar, baja el petróleo y nada. Mantienen el mismo precio en los combustibles. Esto es preocupante porque uno está esperando, ¿verdad?, que se produzca una reducción en el precio de los combustibles y esto a su vez genere que algunos productos comiencen a bajar de precio. Pero no, se mantienen allá, allá arriba, tienen como un año allá arriba, los combustibles y no hay fórmula de que bajen. Hay quienes dicen que el gobierno no piensa bajar los combustibles, que puede bajar el petróleo y lo van a dejar allá arriba. Porque este gobierno, al igual que los gobiernos anteriores, van a utilizar el combustible como una fuente de recaudación de recursos. Esperemos, esperemos saber qué va a suceder. Pero la situación es caótica por el alto precio de los combustibles en la República Dominicana, a pesar de que el petróleo ha estado bajando en mercados internacionales. Gracias por ver el video.